Por lo tanto, se genera una situación en toda España y en muchos españoles que es muy complicada de gestionar desde el punto de vista social y luego desde el punto de vista jurídico y constitucional lo que se está haciendo es una aberración a alguien que ya ha intentado, como digo, dilapidar nuestro modelo territorial, la unidad de nuestro país, que se le diga no solo que está perdonado, no solo que van a borrar ese delito, no ha pasado nada, sino que además es una carta abierta, una invitación a que vuelva a repetirlo porque aquí no hay arrepentimiento, porque aquí no hay ningún tipo de manifestación para redimir lo que hicieron, no, no, aquí lo que están hablando es de volver a hacerlo. Por lo tanto, a mí me parecería un horror, esto es horrible, no creo que podamos llegar a este nivel de desvarío tal. Dentro del Partido Socialista ya se está viendo que hay cordura en muchas partes de este partido porque así lo están diciendo públicamente.